Ya estamos aquí en Academia de Padres y el tema central del programa de hoy, finanzas familiares, finanzas familiar, así es verdad, finanzas familiar. Y vamos a tener por aquí a una persona que nos va a aclarar muchísimo en estos temas. Rafael, usted necesita que le hablen de... Asesoría permanente. Igual a un servidor y a la familia nuestra. Así que, Denise, ¿a quién nos acompaña en el día de hoy? Quisiera recordar que nuestras líneas ya están abiertas. 809-685-4100, señores, sáquenle el jugo a este hombre porque él cobra por hacer esto. Y viene hoy a dar todo su conocimiento de gratis. Excelente. ¿Era de gratis? Sí. ¿Pero entonces? No, mentira, mentira. Y es que hoy tenemos el honor de tener aquí en casa, en nuestra salita, al doctor José Luis Falcón, quien es CEO de la Escuela Europea de Gerencia. Muy bien. Así es. Es amo, adogado, MBA de Stetson University en los Estados Unidos y especializado en finanzas y en mercadeo. El hombre sabe de eso, el hombre sabe de eso. Así que, bienvenido. Puedo decir que es mi maestro, cerquita, ¿no? En finanzas en el sector salud. Y para mí es un honor tenerlo aquí, que haya podido aceptar la invitación a esta también en su casa, que es Academia de Padres. Muchas gracias, Denise, muchas gracias, Frank, por invitarme. Y yo, bueno, aquí feliz de compartir con ustedes temas de finanzas, porque a todo el mundo le aprieta el zapato. Dígalo fuerte, doctor. No importa quién sea, a todos nos aprieta. Entonces, conocer cómo manejar las finanzas nos ayuda a llevar un mejor nivel de calidad de vida. Claro. Y de eso se trata. Eso es así. Incluso en la pareja, cuando no se lleva bien la finanza, incluso bien en situaciones y dificultades. Mire, yo creo que debe haber una estadística que diga la cantidad de divorcios, porque la de peleas sería imposible contabilizarla. Imagínese. Que se genera cuando la economía falla en el hogar. Porque cuando la economía falla en el hogar, entonces ya tú no tienes cabeza para decirle, oye, qué bonito tu pelo hoy. O ella no tiene cabeza para hacerte tu comidita como tú lo esperabas. Exactamente. En cualquier caso, cuando la economía falla, toda la relación se debilita. El núcleo familiar se pone en riesgo y prolifera en situaciones de divorcio o cualquier otra cosa. Doctor, ¿y sobre cuáles principios debe fundamentarse la economía familiar en nuestra familia, en la familia del televidente que está allá en casa? Bueno, es un tema amplio, pero yo trataría de concentrarme por temas de tiempo en cinco aspectos claves. Bueno, primer aspecto clave es que tenemos urgencia de ahorrar. Ahora vamos a contar cómo. Pero usted debe estar ahorrando entre el 5 y el 10% del ingreso familiar. De lo que entra a todos los de la casa. A todos los de la casa. Por lo menos entre el 5 y el 10%. Ahora explicaremos un poco más de eso. Segunda cosa, usted requiere tener un presupuesto. Cuando usted no tiene presupuesto, usted gasta más de lo que debe. O peor aún, de lo que puede. Entonces, tener un presupuesto va a ser determinante. Tercera cosa, usted no se endeuda si no va a invertir. Usted no se puede endeudar por consumo. Voy a sacar la tarjeta de crédito para la comida, para el almuerzo, para una fiesta, para un viaje. Eso le va a generar una complicación. Las inversiones son permitidas endeudarse si está precisamente invirtiendo. Se está comprando un vehículo, usted está invirtiendo en educación, usted está invirtiendo en la compra de un inmueble, está montando un negocio, para eso sí podemos endeudarnos. Pero endeudarnos para comprarle un regalo a alguien, esa no va. Esa no puede ir. Hay que disciplinarse en ese aspecto. Hay que disciplinarse. Una cuarta cosa también bien importante, y que no siempre lo hacemos, es que tenemos que trabajar para generar ingresos residuales. O sea, que nos sobre. Así es. Si tú dependes de tu trabajo y no generas fuentes alternativas de ingreso que puedan seguir funcionando, aun cuando tú no estés trabajando, tú vas a tener un problema en el largo plazo. Me explico. Cuando tú trabajas, tú estás cambiando tus horas del día a cambio de dinero. Exacto. Tú trabajas para una organización, ocho horas y te pagan un salario. Pero en algún momento, tus ocho horas ya no va a ser posible que tú se las des. Vejez, enfermedad, algún accidente. ¿Y qué hacemos cuando eso pasa? Tener un plan de contingencia, no tenemos. Necesitamos un plan de contingencia. Entonces, en la medida en que las familias, que el grupo familiar logra orientarse para crear ingresos residuales, es decir, yo puedo tratar de montar algún tipo de actividad que genere ingreso, aun cuando yo no le estoy dedicando esas horas. Excelente. Y eso va a ser fundamental buscar trabajarlo. Entonces, si hacemos una recapitulación importante, señores. Uno, hay que ahorrar por lo menos el 10%. Presupuesto. ¿Y cómo lo hacemos? Todo lo que me ingrese 10% va al banco. ¿Y después cómo hacemos? ¿Ahorramos primero y luego pagamos o pagamos? ¿Y por qué hay que ahorrar primero y pagar después? Porque si usted paga primero, después no va a ahorrar. Si usted ahorra primero, luego va a buscar cómo ponerse creativo y generar ese ingreso adicional. Exacto. Pero de la otra forma no pasa. Usted se queda tranquilo porque ya, ya pagué. Ya pagó, exacto. Segunda cosa, entonces, primero ahorrar. Segunda cosa, necesitamos un presupuesto. Si tú te ganas 15 mil pesos, 10 mil pesos, 50 mil pesos, no importa cuánto, 200 mil pesos. ¿El 10% de esos 5 al 10? Tú tienes que ahorrarlo seguro, pero llegando y guardando. Segundo, tienes un presupuesto. Si no elaboras el presupuesto, te vas a pasar de los gastos seguro y luego no te alcanza. ¿Y qué incluyo yo en mi presupuesto? O sea, tengo que incluir desde, qué sé yo, arreglarme el cabello mío y de mis hijos, por ejemplo, hasta que lavar el carro, qué cosas. Mi súper doctora Denise, usted va a incluir todo lo que usted se gaste. Porque si yo hago un presupuesto diciendo, imagínate acá, tú tienes este estudio. Bueno, voy a hacer un presupuesto, ¿qué necesito? Bueno, yo necesito un sofá y no pones la cámara. Bueno, luego no habrá programa. Tú tienes que poner todo lo que necesites, si no, no te va a alcanzar. Ahora, ¿cómo hacemos esa distribución? Es la cuenta que tenemos que sacar. Cuando yo reviso cuánto estoy gastando, es posible que consiga cosas como, por ejemplo, que me gasté un 15 o 20% en refrescos. Nosotros hemos asesorado a gente. Y recuerdo una persona que me decía, pero mire, señor, usted dice eso porque a lo mejor usted gana más. Pero yo lo que me gano son 12 mil pesos al mes. Bueno, está bien, vamos a reír. Entonces, él decía que él no podía ahorrar. Bueno, está bien, puedo entenderlo. Ahora, vamos a ver cómo son tus gastos. Y entonces, en esos gastos, por ejemplo, estaba un refresco de soda que se tomaba todas las tardes. Y ahí se gastaba 50 pesos. Y eso lo hacía todos los días. Más allá del tema de salud o no. Cuando usted suma, pues mire usted lo que va a ver. Oye, ahí tenía el 10% de su gasto. Cinco pesos, 50 pesos. Eran 250 pesos, eran mil pesos al mes. Ganaba 10, 12 mil, era el 10%. En ese presupuesto de familia, doctor, la alimentación, es mi caso, o sea, si es lo común para el presupuesto familiar, tiene un peso muy fuerte. ¿Cómo hacer para que esa parte del presupuesto no se nos vaya en demasía? ¿Cómo manejamos eso? Hay que saber comprar. Hay cosas que son de temporadas. Hay momentos en donde tú vas a comprar legumbres, hortalizas, hay unas que son más económicas que otras. Hay que saber comprar. Hay supermercados que tú vas y son más económicos unos que otros. Hay supermercados, por ejemplo, que ciertos días de la semana, no quiero hacer cuñas comerciales, pero hay ciertos días en que esos productos son más económicos. Bueno, tienes que aprender a cazar esos productos. Tú puedes buscar ahorrar. Pero no es un tema que la gente, porque nos dicen mucho cuando consultamos, dice, bueno, pero es que eso lo dices es muy fácil. Señores, es que no hay opción. Porque si no lo haces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo estás impactando tu calidad de vida? Cuando a fin de mes no llegas. Cuando a fin de mes le pediste dinero prestado a un prestamista que te cobra con toda humanidad, con todo corazón, el 20% mensual. Imagínense. Aquí, muerto. No te va a alcanzar. Exacto. Ese otro tip que tenemos ahí, bueno, el señor director me dice que vamos a una breve pausa, porque tenemos otros tips que queremos que usted nos hable de ellos en breve. Vamos a hacer esa pequeña pausa y regresamos aquí con el doctor Falcón en breve. No se vaya. No se vaya.